Saludos, soy la doctora Etna Mora y soy cirujana oncóloga e investigadora del Centro Comprensivo de Cáncer de la Universidad de Puerto Rico. El tema de la oncología espiritual es un tema sumamente interesante. Me gustó el tema desde hace mucho tiempo porque trabajando con pacientes de oncología entendía que había algo que faltaba en lo que le estábamos ofreciendo desde el punto de vista médico y por eso encontré el concepto de oncología espiritual. La oncología espiritual es un concepto amplio que en realidad envuelve esa parte del ser que va más allá del cuerpo y del alma. Es esa parte que no podemos observar pero que es sumamente importante en todos los asuntos de la vida. La oncología espiritual se basa en buscar que el paciente pueda atender asuntos espirituales dentro de su proceso de diagnóstico y tratamiento. La oncología espiritual no tiene nada que ver con las religiones. A veces eso es un concepto erróneo. Las religiones son organizaciones que ya tienen unos preceptos en donde la persona es afín con esos preceptos y entonces se une a otras personas para adelantar su espiritualidad dentro de la religión. Ahora, la espiritualidad es algo universal, es algo que es lo mismo para todas las personas. O sea, es un concepto que no importa que la persona sea budista, que sea católico, que la persona diga que cree en nada, ¿verdad? Independientemente de eso, es parte de nuestro ser. Como decimos que el ser humano es un ente tríplice que quiere decir que somos cuerpo, que somos alma y que somos espíritu. Así es que la oncología espiritual busca añadir a las atenciones que damos al cuerpo y al alma también las del espíritu. El desarrollo del concepto de oncología espiritual se ha desarrollado en los últimos años y se desarrolló dentro del área de oncología médica porque es el especialista dentro de la oncología que atiende mayormente pacientes que pueden estar en sus últimas etapas de la vida. Y desgraciadamente, en muchas ocasiones se ve la oncología espiritual como parte de ese fin de la vida, de que el paciente su cuerpo pues ya lo va a dejar pronto y entonces pues dentro de esa preparación pues es importante atender la espiritualidad dentro de la oncología. En mi carácter personal, yo entiendo que la oncología espiritual se debe atender en todas las fases de diagnóstico y tratamiento del paciente. ¿Por qué? Porque la espiritualidad afecta cómo vemos todas las cosas, cómo las sentimos y cómo reaccionamos a ellas. Así es que un paciente que viene a hacerse una biopsia o una cirugía también tiene una ventaja si dentro de su tratamiento holístico pues incluye su espiritualidad. En la práctica médica, los profesionales que más han comenzado programas de oncología espiritual son los oncólogos médicos y las enfermeras oncólogas. Los oncólogos médicos pues obviamente porque ellos tienen pacientes que los tratan y se curan, tienen pacientes que los tratan y la enfermedad no se va pero se apacigua y tienen pacientes donde la enfermedad pues sigue su curso a pesar de los tratamientos. Así es que entiendo que, como mencioné anteriormente, que una de las primeras áreas donde se aplicó esto es al paciente que ya diríamos en Puerto Rico está desahuciado o la ciencia entiende que no tiene otra forma de atenderlo. Sin embargo, los programas que se han establecido en Estados Unidos mayormente han sido por enfermeras oncólogas. Y uno se preguntará, ¿verdad? ¿Por qué? Porque las enfermeras oncólogas son esa mano, ¿verdad? Es esa persona que está con ellos en el momento de los tratamientos, en el momento de los efectos secundarios, ¿verdad? En el día a día. Conocen la familia, conocen, ¿verdad? Sus aciertos, sus desaciertos. Así es que hasta cierto punto pues la enfermera oncóloga pues tiene una oportunidad, obviamente tiene más tiempo de interactuar con el paciente y entonces pues entienden en realidad la importancia de incorporar dentro de los tratamientos y el servicio que se le da al paciente la oncología espiritual. La organización que ha reconocido este concepto de oncología espiritual es el American Society of Clinical Oncology que es la organización de oncólogos médicos más grande en Estados Unidos. De hecho, ahora como 10 años ellos ese concepto lo desarrollaron y desarrollaron también unas guías para poder orientar a los otros médicos y a los pacientes sobre la oncología espiritual. Mucha gente utiliza el término de curar y sanarse como lo mismo y en realidad son bien diferentes. Cuando sabemos sobre la oncología espiritual pues vemos la curación como ese proceso en donde el cuerpo que ha tenido una enfermedad por la razón que sea pues se expone a unos tratamientos donde la enfermedad se va y eso es curación pero eso no es sanación, no es equivalente a sanación porque hay pacientes que no se curan que su enfermedad no se va y esa enfermedad ha sido un proceso para que ellos sí sanen porque la sanación es espiritual. Muchas veces la gente dice que solamente cuando llegaron a ese punto donde ellos ven que el cuerpo y el alma tiene un tiempo y que de qué se van a agarrar para ellos poder sostenerse durante ese periodo de cambio a través de la muerte del cuerpo pues la sanación es esa exploración de eso que es más allá, de esa energía, de ese apoyo, de esa visión de lo que es el ser humano que no es el cuerpo ni es el alma pero que sabemos que existe porque en nuestra mente pues nosotros lo tenemos inculcado muchas veces pero no lo ejercitamos así es que en realidad no debemos esperar a ese punto porque muchas personas no tienen el privilegio de poder pasar por un proceso donde poder en ese momento desarrollar su espiritualidad más sino que todos debemos desarrollar nuestra espiritualidad toda la vida porque eso es lo que parte de lo que vinimos a aprender y parte de lo que nos da las herramientas para nosotros poder participar en la sociedad para poder entender las guerras, los desastres naturales, etcétera. Así es que en realidad pues podemos decir que un paciente puede que no se cure pero sí que pueda sanar desde el punto de vista espiritual tanto con él mismo como con las personas que lo rodean. Usualmente la espiritualidad la vemos más expresada en situaciones donde la persona está muriendo donde un familiar está muriendo o ha muerto o un amigo porque nos retratamos en esa situación nos retratamos si yo me estuviera muriendo o si un familiar mío estuviera pasando por eso y realmente el ser humano, su mente y su alma se ven como que esos recursos no son suficientes. No estoy quitándole el apoyo que pueda tener la religión, que pueda tener los otros seres humanos que estamos, que podemos estar cerca del paciente, pero ese paciente que está en ese proceso realmente ¿de qué se va a aguantar? Ya se aguantó de los médicos, se aguantó de otras cosas y entonces ahí es que vemos que necesitamos desarrollar esa espiritualidad. ¿Por qué? Porque cuando la conocemos, y no estoy diciendo que yo la conozco en su máxima expresión, yo estoy en el proceso como todo el mundo, pero cuando conocemos un poco de ella sabemos que somos mejores seres humanos porque nos juzgamos, porque podemos ser más empáticos, porque podemos entender de dónde viene el otro, porque podemos evitar el conflicto, porque podemos ayudar aunque no lo agradezcan. Así es que esa espiritualidad realmente es otra dimensión, pero nadie lo puede hacer por nosotros. Es solamente cuando uno internamente decide que realmente quiere explorarlo, si realmente ese ser puede integrarlo en su yo, pues entonces ahí decidir desarrollarlo en cualquier momento de la vida va a ser más beneficioso. Si lo hizo al final o al principio, pues eso no lo juzgamos porque cada persona tiene su tiempo y venimos a crecer de diferentes maneras en esta experiencia que le llamamos la vida, pero realmente mientras más temprano podamos ver esa diferencia y nos podamos exponer, si nuestra alma está preparada, lo vamos a encontrar y vamos a tener ese deseo de poder desarrollarnos en esa área, ya sea en el aspecto clínico o en el aspecto personal. Vale la pena invertir nuestro tiempo en desarrollar la espiritualidad personal, porque de nuevo eso nos prepara para la vida que es el ser humano más allá del cuerpo y del alma. Así es que nos da las herramientas para poder trabajar esos conceptos para ayudar a nuestros hermanos en cualquier situación, no desde el punto de vista de excluir a nadie, sino por el contrario de incluir a todo ser humano, no importa de dónde venga, no importa lo que crea, no importa su personalidad, ¿verdad? Porque la espiritualidad va más allá, porque con la espiritualidad uno puede ver, más allá de lo que ven los ojos, podemos ver lo que es la persona en sí. Y si vemos un espíritu, ¿verdad?, acompañando a cada persona en el mundo, pues podemos ser empáticos y podemos entender ese ser humano. Eso no quiere decir, ¿verdad?, que si el ser humano está actuando de una manera incorrecta, eso hay que aceptarlo, ¿verdad? Pero desde el punto de vista espiritual, pues lo aceptamos como un ser en su proceso de realización y que eso es parte, si eso es parte de lo que vino a aprender en esta vida, pues lo bendecimos y, ¿verdad?, esperamos que pueda aprender como nosotros nos falta mucho por aprender también. Si hay diferencia cuando uno incorpora esa perspectiva dentro del tratamiento del paciente, yo no se lo digo al paciente. ¿Por qué? Porque en realidad la oncología espiritual realmente no está basada en que vamos a convencer a alguien de qué es lo que tiene que hacer o de cómo lo debe hacer o cómo lo debe ver, sino que lo importante es llevar a esa persona a que pueda trabajar las situaciones y que las pueda atender y que encuentre las semillitas. Si yo en mi labor como profesional puedo lograr que alguien encuentre la semillita, es su responsabilidad el desarrollarlo, ¿verdad? Y realmente, pues, mi percepción es que los pacientes se sienten más apoyados, como que el paciente realmente siente que además de haber ido a hacer un proceso, ¿verdad?, que lo puede haber hecho en cualquier otro sitio, hacerse una biose, hacerse esto y lo otro, pues que incorporamos otros aspectos en donde se le estimula a que desarrolle otras destrezas y que vea la situación desde otro punto de vista, tanto para el paciente como para los familiares. Y pienso, pues, que pueden atender la situación con más tranquilidad, con más conocimiento, estar más abiertos a las alternativas y tomar mejores decisiones y que eventualmente, ¿verdad?, no nos tenemos que preocupar de cuál va a ser el resultado final porque ya estamos en ese camino que la enfermedad en ese caso, pues, nos da la oportunidad de desarrollarnos y de compartir la oncología espiritual. Gracias. Gracias.